Buenas tardes, primero, no hay algo, a qué es esto. La Brigada Cultural para Leer y Libertad de la Asociación Civil es un proyecto político de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México que está conformado en su nutro central por promotores de la lectura, historiadores y escritores que coinciden en la imperiosa necesidad de colaborar en el proceso de hacer del Foro de México un pueblo lector y que éste se acerque a su historia de manera diferente a la tradicional y se apropie de ella. Un pueblo que lee es un pueblo que tiene la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer nuevos horizontes, saber cómo viven en otros países. La lectura hace salir a las personas de ese pequeño mundo en el que habitan y así vivir otras vidas, volverse momentáneamente otros. En el Valle de México, donde se concentran más de 20 millones de ciudadanos, aunque los siniestres de lectura están por arriba de los del país, siguen siendo, sin embargo, muy bajos, por lo que es imprescindible y urgente atender este problema de forma inmediata, ya que un país que quiere avanzar hacia la democracia, quiere que dar a sus ciudadanos acceso no solamente a la educación, la salud, habitación, empleo, sino también a la cultura. Y este es el gran eje rector de la educación informal, es la que moldea esencialmente a los individuos. Por lo tanto, la lectura y al mismo tiempo la escritura son imprescindibles para el desarrollo pleno del ser humano y para tener una sociedad más igualitaria, sin la educación informal, la educación formal y creaturónica. Un ciudadano que lee es un buen escritor ideológico, un productor de entropías. La lectura es el gran formador sentimental. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la raíz de lo que nos constituye y hacen crecer nuestra conciencia más allá del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y nuestro presente. La lectura genera mejores ciudadanos. Gracias a los libros aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, a formar pensamiento crítico, a exigir nuestros derechos, a cumplir nuestros deberes como ciudadanos. La lectura influye en el desarrollo personal y social de los individuos y sin ella no hay sociedad que pueda progresar. Invita a las personas a ampliar sus horizontes, dar más a los ciudadanos para participar y enfrentarse a su realidad construyendo una sociedad más equitativa y más justa. Un ciudadano que conoce su historia es un ciudadano que se sentirá orgulloso de sus raíces. Y en estos momentos solo hay, desde la perspectiva ciudadana radical, que celebrar el aniversario mexicano de la independencia de la Revolución. Hay que celebrar en las calles, en las plazas, en las esquinas, en los mercados, en los parques públicos, con conferencias y lecturas, un continuo debate informativo que lleva a los mexicanos la discusión de lo sucedido en 1810 y 1910, que resumente en el marco de la plaza de la calle de la estafa a los personajes que vivieron y murieron para conseguir la independencia, la abolición de la clavitud, la eliminación de la sociedad de casta, la destrucción de las tiendas de rayas, eliminación del fraude electoral, reparte agrario, y entre otras muchas cosas que algunos pretenden que subsisten. La mayoría de las poblaciones que saben leer no tienen el hábito de la lectura. Por lo tanto, lo que estamos pretendiendo desde la brigada cultural está formada por promotores culturales que salimos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y por una serie de historiadores y de escritores que durante los tratores de reforma dieron cientos de conferencias sobre la historia. Bueno, queremos desde ahora que este nuevo proyecto de Nación que actualmente tenga algo muy especial para el fomento de la lectura, que ponga un interés muy especial. Pensamos que el Estado tiene aquí un deber fundamental para fomentar la lectura. Gracias.